Sánchez Graz, oye muchísimas gracias por darnos este pase lindo, aquí te estamos preparando este segmento que ya tú sabes viene con todas las de la ley, se une Canon Health y Care Plus para darle solución a todas las dudas tecnológicas de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Estamos aquí un equipo grandísimo preparando lo que va a ser este gran segmento, mi abuelo digital, que venimos viendo hace mucho tiempo, pero ahora en un formato extendido y con muchísimas más dudas que le vamos a resolver a los abuelos. Quiere que le diga pros y contras de la Alexa, AirTag, cuando me acerco, lo que va re bien, mire, es el nuevo robot de limpieza. Y nos vemos la próxima semana, usted sabe dónde aquí, en mi abuelo digital, Social TV Show con Sánchez Graz, ahora a las 6 de la tarde. ¡Gracias!